Estamos de regreso, esto es Cultura Radio Ritmo 96.5, calentando tus noches, Jamie Comas. Señores, he escuchado algunos comentarios acerca del busto de la mujer, de sus senos, y en estos días había escuchado a un chico decir que tenía tanto tiempo que no veía a una mujer con sostén, que no le gustan las mujeres con los senos caídos, y lo critica. Para él, para nosotros, yo entendí que es un hombre ñoño, un hombre miñimingui, como diría en el campo, porque yo no entiendo cómo un hombre tiene la capacidad de poder criticar los senos de una mujer. No sé, no sé si sabe que con el tiempo ellos van descendiendo, y más cuando pares, das a luz. Entonces, la cosa es, yo quiero saber a ustedes los hombres cómo realmente les gustan sus senos, cómo si ustedes los critican, y si las mujeres tienen, por ahora, tienen esa baja autoestima de ponerse ciertas blusas por el tipo de seno que tienen, porque los senos tienen caídas naturales que no se ven mal. Sí, 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 es verdad. Entonces, ¿por qué criticar algo natural? Porque sabemos que con el hombre pasa lo mismo con el tiempo, el pene va descendiendo. Es verdad. Claro. No sabía. Y el mismo pecho. Y el pecho también, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué criticar los senos de la mujer? Es verdad. Sí. Mira, Joan, Joan está tan escéptico, porque yo lo entiendo. Para mí todos los pechos son bellos. Tú lo entiendes, exacto. Caídos, caídos, sin gravedad, todos son bellos. Bueno, mira, este programa ha hecho que yo comparte muchos secretos míos. ¡Wow! Que yo lo iba a decir ahorita, pero yo no sé si ya me has dado cuenta que yo me contuve. Dale, famoso biberón. Y es que a mí no me gustan las mujeres con los pechos parados. Me gustan las mujeres con los pechos caídos. ¡Oh! Lo que te dan galleta, lo que te dan galleta. Tú sabes que yo creo que... Fuertes declaraciones. Es un tema de lo que se ha, o sea, del estereotipo que se ha creado a través del modelaje y los supuestos estándares de belleza. No nada más lo modelaje, sino la cirugía estética. No, y la cirugía estética también, pero la cirugía estética busca obtener qué. Aquello que en algún momento se vendió como lo que era bueno y válido. Hoy en día, de las cosas que yo estoy de acuerdo con que pasen de esta generación de cristal, es que están tratando de normalizar cosas que realmente la vida entera han sido normales. Y los estándares de belleza sabemos que los dice la sociedad desde muchísimo antes porque los vikingos encontraban como atractivo una mujer gorda, una mujer robusta, ¿me entiendes? Sí. Una mujer que hasta tuviera sucia. Hoy en día, la que, bueno, en algún momento, el estándar de belleza era una flaquita, muertecita, que no tuviera nada de carne. Claro. Sin embargo, hoy en día, ¿cuál es? La mujer voluptuosa, la mujer que tiene esto grande. Entonces, eso de la cirugía y eso de que, ok, el seno tiene que estar así, ha hecho que muchos hombres se hagan la idea de que las mujeres todas tienen los senos parados. ¿Cómo te gusta a ti? Y las mismas mujeres. Y las mismas mujeres también se complejan por eso. Yo estoy de acuerdo, lo dije ahorita. Mi hermano, yo no tengo que ver con eso. Tú le das. Varón. Ok, doña, a ver, usted lo tiene, ¿cómo usted lo tiene los senos? ¿Usted lo tiene así? Así me gustan. Como usted lo tenga, así me gustan. Eso es bello, uno ve yo con estrías. Como venga, no importa, como usted lo tenga, así es que a mí me gustan. Cuando tiene estrías, tú le pasas la lengua a la estrías, así. Sí, hombre. Bella. Automáticamente, a mí no me gusta que ande con Brasil, sino que se va para la calle. Claro. No se lo ponga y camine. ¿Qué? O sea, que así al aire, en busca de señal. Claro, porque oye, yo entiendo lo que dice Adonis, de que esos de los senos que no tienen gravedad no son divertidos, porque en el acto sexual, el hombre le gusta ver cosas moviéndose. Entonces, cuando tú tienes unos pechos que no obedecen a la ley de Newton, eso no da gusto. Al hombre le gusta ver y salta, y salta, 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 salta. Y sobre todo, cuando la mujer está arriba, tú sabes que a uno le gusta hacer multitasking. Claro, claro, claro. En verdad. A ellos le gusta la pecho que galleteen. Ellos todos saltan, pero hay unos que se mueven menos. Entonces, tú lo mueves para la derecha y vienen para la izquierda con fuerza. ¡Plaa! Una galleta. ¡Paino bueno! ¡Aló! El cuernú. Dime, cuernú, ¿cómo te gustan las boobies? El pecho. Mira, tú sabes que realmente, por ejemplo, a mí, yo las prefiero pequeñitas, ¿verdad? Porque siempre mantienen una altura heavy, no caen mucho. Pero también, tú sabes lo bonito, por ejemplo, la muchacha desde cuando yo llamé a consulta, que yo dije que estaba peña de mí, ella cuando se pone los braqueles, eso se le ve allá arriba, una vaina, un escote, es una jodiendo, una vaina. Pero ella se ve súper más bonita cuando ella se quita los braqueles y se la deja caer. ¿Tú me entiendes? Entonces, lo que yo no me gusta es, por ejemplo, teoteo, que se puede decir... No, 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 no se puede decir. Ok, busto, ombligo, busto. Entonces, como que no, lo siento como que no, a mí no me llama la fecha así, están en el piso. Pero sí que es un chingo, porque tú te quitas los braqueles, pues sí, se ve bonito. Por ejemplo, aquí en Nueva York hay un día, aquí en Estados Unidos hay un día que es el no bra day, que nadie usa braqueles, y ese es el mejor día para tú andar en tren. Hoy no, porque mataron un tiroteo. Un tiroteo, en el sapo. Pero los días normales, o sea, este día es heavy tú coges el tren, porque tú ves muchos tamaños, volúmenes, alturas. Claro. Eso es bien. O sea, si se le cae, eso es natural. Usted se la come como quiera. Gracias, Cuernú. Ahora, ¿qué sería como, qué se ve más estético? Aquella que ha caído por su gran tamaño, y aquella que ha caído, bueno, nada. O sea, no tiene mucho, pero está ahí. Está ahí. No, en cierta manera, te digo, a la mayoría de los hombres hay de todos los sabores. Hay hombres que les gustan pequeñitos, limoncitos. Son heavy. Son heavy. Son heavy. Que vienen de diferentes aureolas y pezones. Ay, sí. Hay alguno que parece un botón, un control de Nintendo. Entonces, todo depende del gusto de la persona. Entonces, llámano al 531-9650. ¿Qué tipo de boobies a ti te encantan? Somaili, ¿estás satisfecha con tus boobies? No, espérate, yo dije, pero... No, no, yo no voy a preguntarte cuál es el tipo de boobies, sino si estás satisfecha con tus boobies. Me encantan, me encantan. Yo, de vez en cuando, les doy besitos. ¿Es verdad? ¿Te alcanza? ¿Te llega aquí arriba? No, no. ¿Te alcanza? ¿Coño? 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 Entonces, otra pregunta. Y tú, llame... Yo tengo mi amor tan linda, bella y hermosa. Ya, gracias. Dime. ¿Qué? ¿Qué si te encantan tus boobies? Sí, hace un tiempo sí. Ya no me la quiero reducir, pues me están ya afectando. Una, con mi posición. Es por el peso. Son muy grandes para mi contextura física. ¿Tienen un peso ahí para pesarlas, chiquis? Son muy grandes. Dame, dame. Entonces, señor, yo soy muy flaca y yo soy 34 por la espalda pequeña, pero yo soy D. ¿Tú eres D? Yo soy D. ¿Qué tú eres? C o D. Depende de la calle. Exacto. Yo soy D. ¿Tú eres D? Y es muy grande para mí. Cuando jovencita... Pero no para otros. Pero ya no, ya eso me afecta. Y más que tanto tiempo estudiando, la posición que ya estoy tomando me está afectando. Pero bastante. Y dormir. Yo duermo con una almohada acá. ¿Qué? Por el dolor. Sí. ¿Tú duermes con una almohada? ¿Ya le parla? Sí, con una almohada en el estado. Nada. Cuando te vayas a hacer la operación, intenta, a nosotros, tus fanáticos de cultura, te tiran una foto antes de, o nos da la cuenta, o nos da la cuenta del doctor que ellos siempre ponen fotos de gente en cuera. No, 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 ellos le piden consentimiento. Si es por intercambio, te la ponen. No, nunca te hagan los senos por intercambio. Yo jamás en la vida. Nunca, nunca. Yo por intercambio no voy a hacer una cosa estética. Después, después aparece tú como cuando uno se tira la foto, que tiene un ojo más grande que va. No, ahorita te conectan un brazo en el pecho. ¡Aló! Buenas, ¿cómo te gustan las boobies? Grandes, pequeñas, con estrías, sin estrías, que llegan al ombligo. 531-9650. Buenas. Yo voy a hacer una historia. Sí. Aló, dame la historia. La historia de una persona que me escribió en Instagram. Yo creo que lo mandé aquí. No, no me acuerdo. Dime. Que él me decía que, por favor, que le quiera hacer un regalo a su esposa para San Valentín, a su novia para San Valentín, y que le parecían que mis senos eran los ideales. O sea, su... Tu volumen de senos. Exacto. Lo que eran los perfectos y quería mostrársela al doctor para que quedaran igualitos a los míos. O quería una foto de tus senos. Que si yo le podía enviar una foto de mis pechos. 10 de 10. Y lo ayudaste, ¿verdad? Y nada más por eso yo se lo hubiera mandado. Yo se lo hubiera mandado. Por la creatividad. Por la creatividad. Somali, en Instagram tú me mandas una foto que desaparece, tú lo ayudas, la ves. No, aclaro, la captura de pantalla. Déjalo. Además son senos. ¿Qué vamos a ver ahí? Dale con la llamada. ¿Tienes tres personas? No, buena. A mí me gusta. ¿Cómo te gusta? De bocao. De bocao le gusta a él. Como un caballo. ¿Eh? ¿Cómo que caigan? Que sí, nada más tú a ver, ahí está. Que lluevan, que lluevan sobre ti. No, pues esas no son las de un bocao. Las de bocao son la copa. Ah, son las copasas son una en boca, una en boca. O sea, que tú la vas a meter en la boca. Uy, se está bien. Uy, que rico. Aló. Se la mete en la boca, aló. Dime. A mí no me gustan ni muy grandes ni muy chiquitas. A mí me gustan redonditas, que tengan su pedacito ahí disparadito, puyudito, que yo pueda hacerlo como con una ceterita. Ya, ya, ya. Y si no te toca así. Gracias. Jamie, tú que eres doctora, hay un tipo de seno, por ejemplo, que son puntiagudos. Ajá. Que el pezón termina, como que el seno termina con el pezón puntiagudo. Hay uno que no. Hay otros que son como que caen y queda una bolsita como de carnita, pero como que el pezón está arriba de ahí. Ajá. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Sí, normal. Y hay uno que parece una mancha, eh. Exacto. O sea, que el pezón es como una mancha. Como una oreola. Y es un pezón que ni se ve. Sí, ni se ve. O sea, que no es pronunciado. Solo a través de... A mí me gustan las que son como uno Twitter puntebala. No. ¿Tú ha visto lo que un tipo? Qué desgraciado, a la buena. 531-9650. Estamos hablando aquí sobre los pechos. ¿Cómo te gustan las boobies? Buenas. Buenas noches. Sí, buenas. A este gran programa. Ey, ¿cómo estamos? Aquí está Jamie. Sí, súper bien. Me gustan los seres y quito. Gracias, mi don. ¿Y usted puede todavía? Sí, yo. Y especialmente el Somali, como lo tenga. Ah, ok. ¿Qué no importa cómo Somali lo tenga? Sí, lo tengo. Le gusta como quiera. Lo de ella. Lo de ella sí. Lo de ella como ella tiene. Papá, papá. ¿Y usted puede todavía, papá? ¿Y usted puede, papá, todavía? Venga, cabrón. Ojo. 20, 21. ¿Qué edad usted tiene? Tengo 58. 58. Ah, pero tú un jovencito. No, mi hermano, tú suenas de 80. Ya, no, respete. Repite que al oyente. Pero yo no le estoy faltando el respeto. Yo simplemente, yo simplemente, yo simplemente, yo simplemente, yo simplemente, yo siempre me estoy diciendo la edad que suena. Para mí, yo no le estoy faltando el respeto, ¿oíste? Para mí, él está en cama. Ay, no. Para mí, es que, yo no le voy a decir, porque yo voy a decir, yo me voy a decir, suena de 95. Oye, ese señor está en cama. Ya me va a bajar un poco. Un beso. Somali, se venía. Dile, Somali, habla de tu enamorado. No, 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 con mucho cariño para ti. Muchísimas gracias por tu llamada. Tú deberías ir a alimentarlo. Porque yo siento que estoy en cama. Vamos para muchos sitios. Especialmente Semana Santa. Nosotros vamos a salir por mucho lado. Pero para el cielo no vamos ninguno. Para lo hueso. Tengo la llamada ya. Hey, te pasaste, Erick. ¡Halo! ¡Pero Dios mío! Buenas. ¿Este concurso? ¡Ja! Bueno, le tengo una anécdota. Dime. Yo soy como el amigo de la cotidiana de la huelga a toda la edad. Sí. Realmente mi pasión es con uno que sea un chiquito que quiere pan en boca. Sí. Sí, sí, ya, ya. Sí. Pero lo grande también se le dan. Ah, ya, ya, ya. Él le da lo grande, pero prefiere uno que cae en boca. Sí, porque son como bocadillos. Y sería bueno mandarle un mensaje. Y eso era lo que creas el llamado. Atención a ti, mujer, que tienes mucha nalga y pocas tetas. Y te acomplejas por no tener muchas tetas. O muchos senos. Pocos senos, pocos senos. Exacto, sí, porque las tetas son los animales. Exacto. Exactamente. Ubre. Ubre y demás. A ti que no tienes muchos senos, pero tienes mucha nalga y te acomplejas por eso. Mi amor, aquí han llamado, de 20 oyentes que han llamado, yo he escuchado como 9 o 10 o 12, incluyéndome a mí, que le gustan así, pequeñitas, que eso está heavy. Y recuerda que cuando tú te operas y te pones más seno, el trasero disminuye a la vista. No sé por qué. Exacto, se va a ver menos. O sea, a la vista disminuye. Pero esas mujeres que son casi pecho plano, wey. Que son limoncitos y caderugas. Olvídate que los tigres están maltratando eso. Uy, se vuelve a barco viejo. Eso es lo que se gusta. Aló, cuéntame. Aló. Dígame. Yo no toqué cuál tamaño. Yo la prefiero con esos pezones grandes que parecen un foco de luz. Como que acaba de dar luz y tiene nueve meses dando el seno. De lo que sacan ojo, ya te entendí. Hacen un poema, ustedes dos. De lo que sacan ojo. Hacen un poema. Deja lo que se expresa. Que tú te ves que ahí ella te ha revetido. Porque él habla y detrás viene Joan. La palanquita, un control de un Genky. Sí, sí, sí. Los profesores son así, ya. No, no, son normales. Tú agarras un día un control de PlayStation 5. El de Genky, el de Genky. Tiene la palanquita. Esto es cuando están excitados. Que se ponen así. Mira, mira, no, no, espérate, espérate, espérate. Yo me he topado con mujeres que tienen el pezón, aunque no esté excitada, lo tienen bien pronunciado, bien duro, bien así. No, pero cuando esas mujeres se excitan o cuando le da frío se ponen potentes. Ya hay que ponerse unos lentes. Ya tú sabes. Aló, cuéntame. Óyeme. A mí me gustan de bocao, pero las grandes dan una imagen bien sexy a la hora del guacamacarrícolo. Sí, esa guacamacarrícola. El movimiento y la cosa. La gravedad. La gravedad, como dijo Joan, la gravedad. Y cuando se entiende algo, tú decías, ay, los pezóncitos, eso parece como que una bolita de carne con un puntico arriba es su belleza. Es su... ¿Sabes qué? ¿Soma Eli Salta? No, mentira, mentira. ¿Aló? ¿Usted tiene llamada? No, 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 dale, dale. ¿Aló a quién? A ti. A ti, a lo, oye. Tú sabes que los senos grandes también son un plus en el sexo. Cuéntanos tu historia. Ah, para... No, yo te voy agregando el tema. ¿Por qué tú te ríes cuando yo sobre el tema? Pero cuéntanos más. Sigue. Para ser como la... Sí, bueno, tú vas a China. Sí. Tú vas a China. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Exacto. Tú vas a China y entonces esa parte es beneficiosa. Me perdí a Rusia, pasa por Rusia también. Ajá, ahí termina en Singapur. Sí, pero cuando yo entro en perrería, yo cojo los chiquitos también y yo junto todo eso. ¿Qué me importa a mí? Paso la vaina por ahí. No, no, no. En verdad a mí no me gustan los senos pequeñitos. Como que tipo limoncito. O sea, es mi gusto personal. Como que es porque ya lo que sucede, ¿qué es lo que pasa? Uno nada más piensa de que, uh, qué boca, qué vaina, pero también las manos forman parte de cuando tú estás con tu pareja. Entonces, si tú lo que tienes, si yo lo que voy a rebalar cuando esté en tu pecho, como que a mí no me da nota. Yo tengo que hacer pesas. Exacto. Yo hice multitasking, yo hice multitasking, yo como en una y doy boliche en otra. El boliche. El boliche. Le llaman boliche. Mas boniche no puede hacer. Pero igual dar un masaje. A ver. Bueno. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que dar un masaje? O sea. ¿Pero cómo? El boliche. Esto como un hot dog. Exacto. El pan aquí, el otro pan aquí, y la calchicha. Y la calchicha en el medio. Exacto. Gracias a todos los que nos llamaron y nos dieron sus opiniones sobre las bubis que les llaman la atención. Vamos a una pausa aquí en Cultura Radio y ya estamos finalizando el programa. No te quites. Gracias. 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 Gracias.